...cañada de la Eres... ...el barrio de Sipón... ...en Los Valientes... ...suis de San Roque... ...en Los Conejos... ...en la urbanización Alto Real... ...en Parque San Roque... ...como podéis ver aquí... ...una pancarta... ...eh... ...de la localidad de Molina de Segura... ...y el enunciado es... ...por un reparto... ...no discriminatorio... ...pero no sólo eso... ...o sea... ...discriminación existe en esta localidad... ...porque... ...eh... ...hay zonas que se reparten al día... ...y otras... ...que se reparten en dos... ...tres... ...cuatro... ...y hasta cinco días... ...eh... ...Correos está obligado por ley... ...eh... ...en... ...concretamente en su artículo 22... ...de la ley postal... ...dice... ...que es bien sencillo... ...que Correos debe adaptarse... ...a las necesidades de los usuarios... ...debe regirse por los principios de equidad... ...y no discriminación... ...artículo 22... ...incumplido... ...¿qué tal se presta el servicio... ...en el barrio del Carmen? Muy mal... ...muy mal... ...cada... ...cada cuántos días más o menos pasa el cartero... ...pues yo llevo por lo menos dos semanas... ...pues no he visto el cartero por allí... ...regular... ...veo que entran... ...cada dos o tres días... ...o cuatro días... ...pues yo algunas veces tengo que repartir... ...me dejan en el buzón... ...un montón de cartas... ...y yo las tengo que repartir por la calle... ...si quitamos los carteros... ...¿cuándo vayan a llegar las carteras de los reyes maos? Servicio público... ...artículo 24... ...correos está obligado a repartir cada día la correspondencia... ...de lunes a viernes... ...correos incumple ley... ...ya que lo hace cada dos, cada tres, cada cuatro, cada cinco días... ...dependiendo de si hay cartero o no en esa zona... ...si contrata o no contrata... ...correos nos dijeron que ellos no celaban las manos... ...que la notificación tenía que haber llegado... ...Hacienda dice que notificó... ...correos que no estaba... ...al final se perdió la notificación... ...en correo... ...y hemos tenido que pagar la multa Hacienda... ...directamente. Hace unos meses con una carta que tenía que llegar... ...de la agencia tributaria a casa... ...se retrasó de plazo y tuvimos incidencias... ...que luego pues... ...tuvimos que ponernos en contacto con un abogado... ...pues nosotros ya hemos tomado la decisión... ...de ir dos veces a la semana por el correo... ...y cuando hemos llegado allí... ...allí estaba el aviso... ...que nos tenían que haber dejado en el... ...en el buzón... ...y entonces pues bueno... ...pues ya que nos dan el aviso... ...nos dan la notificación... ...pero si no pues no nos hubiéramos enterado". Pero en cambio Correos tiene 193 millones de beneficios... ...en el año 2014... ...de euros... ...a costa de... ...pues del servicio público... ...que se presta en esta localidad... ...y en otras tantas... ...pero hoy hablamos de Molina de Segura. Mi caso particular es que yo vivo en La Espada... ...que es una pedanilla del Fenazar... ...pero de Cienta Molina... ...y no me llega el correo... ...no me llega el correo casi nunca... ...de hecho yo ahora mismo voy a Correos... ...a quejarme... ...que me han mandado... ...mi DNI... ...que me lo dejé en mi casa en vacaciones... ...y no me ha llegado desde allá 15 días... ...por certificado... ...y ahora mismo iba yo a Correos a quejarme de hecho, vamos. Vamos, la ley lo deja bien claro... ...Correos cada día... ...¿vale?... ...y la Directiva Europea también... ...cada día se ha entregado la correspondencia... ...no debes discriminar a nadie... ...como lo estás haciendo aquí... ...por lo tanto la CGT... ...no te lo va a permitir... ...o por lo menos va a intentar que no lo sigas haciendo. Vengo a verte muchachos... ...yo sé que... ...cada día te vienen a recoger sobre la una... ...¿vale?... ...y que el compañero o la compañera que viene... ...te trata de muerte... ...¿tienes algo que decir al respecto?... ...exacto... ...muy bien... ...yo te voy a dejar una carta... ...¿vale?... ...pero yo sé que tú... ...la vas a recoger... ...que el que viene a buscarla... ...se la va a llevar a la hora... ...pero el problema es que cuando llega... ...la unidad de reparto... ...también sé que no hay carteros... ...o carteras... ...y que allí se me va a quedar dos o tres días... ...y eso sí que me preocupa... ...porque es un certificado... ...¿sabes?... ...oye, lo único que te pido... ...es que cumplas la ley... ...nada más, ¿vale?... ...díselo a tu jefe de unidad... ...díselo a Correos... ...que hay una ley... ...que le obliga a hacer el reparto diario... ...y que no debe discriminar a nadie... ...venga, enróllate... ...que... ...en fin, que yo confío en ti... ...ahí va... ...la segunda parte del plan... ...está cerrada... ...eh... ...bueno, casi cerrada... ...hemos dejado la documentación que tocaba... ...que era que viesen los políticos... ...de que Correos es un infractor... ...de la ley postal... ...bien... ...y de qué manera está repercutiendo... ...en los ciudadanos que representan... ...las ciudadanas... ...tenemos que ir los vecinos... ...todas las semanas... ...la oficina de Correos de Molina... ...a por nuestro correo... ...y si no va en dos semanas... ...te devuelven el correo... ...bueno, como no llega... ...pues lo que tienes que hacer es ir al correo... ...y por supuesto... ...si a lo mejor te han mandado alguna certificación... ...o cualquier cosa que no sea multa... ...pues te la han devuelto... ...o un seguro del coche... ...o cualquier cosa te lo devuelven... ...tienes que volver y... ...pa allá, pa acá, pa allá y pa acá... ...a la vista está que batallamos por eso... ...porque seamos todos más o menos iguales... ...según la ley están obligados a llevarla a todas las casas... ...sea de donde sea y viva donde vives... ...te hace sentir mal, ¿no?... ...porque todo el mundo tiene derecho... ...a recibir su correspondencia al día... ...pero actualmente no hay la plantilla... ...ni los medios necesarios para realizarlo así... ...y como somos el último eslabón de la cadena... ...pues a nosotros van las quejas directamente, ¿no?... ...y eso pues te hace sentir, hombre... ...una cierta responsabilidad por el mal servicio... ...que haya más contratación... ...que se contraten más carteros... ...para que se reparta más la carga de trabajo... ...y podamos llegar... ...que haya mejor servicio a la ciudadanía... ...la gente que tiene responsabilidad en Correo... ...o en los servicios públicos... ...pues que viera las cosas desde otro punto de vista... ...y que intentara hacer algo por este oficio tan precioso... ...tan bonito... ...que todos lo amamos, todos los carteros". El presidente de la SEPI, Ramón Aguirre... ...la SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales... ...y Correos está dentro de esta sociedad... ...eh, eh, hay un apartado... ...que es el que determina, el que bueno, nos deja claro... ...la situación de Molina y de otras localidades y provincias... ...que uno de los ajustes que tiene contemplado esta sociedad... ...es la reducción de plantilla en 7.000 trabajadores... ...¿vale?, 7.000 trabajadores... ...por ese motivo, el reparto es imposible llevarlo a cabo. Desde CGT, lo que no podemos permitir... ...es que un servicio público, que es del pueblo... ...porque unos gestores intenten o quieran o deseen privatizarlo... ...y obtener beneficios, que no sea a costa de Ciudadanos... ...y tal y como lo están haciendo. La gente debe saber que de 193 millones de beneficios... ...que ha obtenido Correos... ...ciento, unos 120 millones aproximadamente... ...es debido a la eliminación de puestos de trabajo. ¿Que vamos a hacer lo imposible desde CGT... ...porque consideramos que es un abuso, ¿vale?, y un menosprecio... ...hacia el ciudadano y la ciudadana, por supuesto. Que esta campaña se va a extender... ...porque es lo que toca hoy, claro... ...y porque CGT, si algo tiene, es que no se compromete... ...ni pacta con ningún tipo de poder... ...compromisos que repercutan sobre un obrero... ...sobre un ciudadano, sobre una ciudadana... ...por lo tanto tenemos la obligación como organización sindical... ...de defender un derecho que es nuestro.